... Por eso a mí me parecía importante como madre por sentarme acá y decir todo lo que yo descubrí y decirle a todo el mundo que yo con todo lo que descubrí a mí me destruyeron mi vida y no me podía quedar callada porque yo creo que esto se tiene que terminar porque no podemos vivir los ciudadanos teniendo miedo a un grupo de delincuentes a un grupo de mafias y no me hagan y no me hagan y no me hagan Gracias.